Un cordial saludo para todos, bienvenidos a este nuevo periodo académico. Mi nombre es John Armendy Puerto Guzmán, soy la persona que les base el acompañamiento de los cursos, soy ingeniero de sistemas, tengo una especialización en gerencia informática, una especialización multimedia aplicada a la docencia y soy máster en informática aplicada a la educación. Pertenezco a la Facultad de Ciencia y Tecnología, manejo las líneas temáticas de gestión. La metodología que utilizaremos en nuestros cursos, pues primero que todo tiene mucho compromiso, mucho trabajo de aura, es decir, reconocer el aura virtual como nuestro punto de contacto, nuestro punto de comunicación, donde encontramos toda la información para el desarrollo de nuestras actividades y el cumplimiento de nuestros objetivos. Es importante que asistamos a las tutorías, que preguntemos a través del correo electrónico si tenemos dudas y no podemos asistir de alguna manera a las tutorías. Entonces, las actividades que están propuestas en el aula virtual, pues hay que desarrollarlas al margen de la asistencia a las tutorías o si las desarrollamos de manera autónoma en clase. Les deseo mucha suerte a todos y espero que a partir de hoy formemos un equipo de trabajo.